¡Gorazo! ¡Gorazo infernal! ¡Impresionante de Yoyal y los santos! ¡Yoyal! ¡Tantas veces te pedí a un desgraciado! ¡Tantas veces! Penal, 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 penal. Penal para México. Penal para la selección mexicana. Lo termina tocando Endo. No se puede creer que infantil el full que hace el número 6. Termina cayendo a Lech y Vega para Mipo adentro. Es lo que dice el árbitro. Vamos a ver si va o no a llamar el VAR. Por lo pronto en agua hay que decir que hay penal para México. Y te digo, desde mi punto de vista, no hay objeción alguna. Claro, penal para justamente México de la mano del refe. Y Van Laktesema Wiesa, que justamente está impartiendo justicia en este momento. Pide el VAR. El técnico de Japón pide el VAR. Dice, por favor, la seña. Exactamente. Están pidiendo el VAR. Mientras tanto, el arquero está Tánico Sey dentro de los tres palos. Habla con el árbitro del partido. Pero hay penal. 11 minutos y medio. Las alarmas están prendidas. Las alarmas todas puestas en este tiro de los 12 pasos. Mientras siguen revisando la jugada en el VAR. Para mí igual no sacan el penal de la acción. A pegarle va a ir Córdoba. El número 17. Va a ir el futbolista mexicano. Va a ir Córdoba a pegarle la pelota. Se pone en posición para pegarle de pierna zurda. Mientras la jugada sigue siendo chequeada en el VAR. Ya Nahuel Chinuri, cualquier cosa nos va a citar. Lo cierto es que hay penal para México. Te dijimos. Se venían las emociones fuertes. Está parado nada más ni nada menos que contra Tánico Sey. ¿Qué va a hacer Córdoba? La cruzará. Le pegará recto. Le pegará fuerte. Le pegará despacio al colocar el árbitro que da la orden. Se va a venir el penal. 12 minutos y medio del primer tiempo. Y dale que queremos. Y dale que queremos que le pegue. Porque hay una medalla en juego. Se va a venir el penal. Cinco pasos. Lo separan de la pelota Córdoba. Y el árbitro le pide que no se adelanten a los futbolistas. Se va a venir el envío. Va Córdoba. Gol. 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 De la selección mexicana de quién sino de Córdoba capital. Y a nuestro querido amigo Rodrigo. Pero aquí Córdoba. El número 17 del equipo de Jaime Lozano. Cambia por gol el penal que le hicieron a Alexis Vega. Lo cruzó por lo bajo de pierna zurda. Al otro paro se tiró Cosey. Por eso hay que decir que en estos primeros 15 minutos del primer tiempo, Nahue, querido, México 1 por ahora. Medalla de bronce. A Ponero. No se lleva nada. Ahora sí, ahora sí. Ya estamos con todo porque hay tiro libre para México. Atención con esta. Agárrate Catalina y todos los santos evangelios. Te estoy hablando a ti, fanático de la tri. Fanático de Chivas, de Juárez, de lo que sea. De la América, de Monterrey. Hay tiro libre que le va a pegar Córdoba. El goleador que tiene el partido levanta la mano derecha. Jugada preparada. Llovida, punto, apenas cabezas y gol. Gol. Pero qué golazo, Vázquez. Gol. De México, de México, de México, de la tri. Golazo de México, te dije. Atención. Agárrate Catalina y todos los santos evangelios. Se agarraron en masa. Un centro preciso a la olla. Como le gusta. Que va cayendo para que alguien solamente tenga que poner la cabeza, desviarla y mandarla a guardar. Gran centro de Córdoba. Y Palomita termina definiendo el número 5. Apareció Vázquez. La termina cruzando abajo. No se puede ni tirar el arquero japonés. Y ahora, llegando a los 22 minutos del primer tiempo, gana bien. Gana México. Pero ahora lo hace por 2 a 0 contra Japón. Se lo venía anticipando Lautaro. Era el momento justo ahora para liquear un poco el partido 2 a 0. Claramente, como apreciamos en el campo de juego, Japón dejó 3 hombres para el contragolpe. Algo temerario, teniendo en cuenta que te estás enfrentando a una de las selecciones más imponentes del fútbol juvenil. Y ante un pálido arquero, como es Kosteitani, que sin voz de mando, sin salida, dejó el arco en bandeja. Vázquez, que se suma al podio de goleadores, junto con Francisco Córdoba. México y Japón se retira muy, pero muy desde los heridos, delisionado el futbolista Diego Lainez. En andas de un médico, en andas también de su compañero, Henry Martin. No da más Diego Lainez. Va a entrar en su lugar Uribe Antuna. Uriel Antuna, finalmente ingresa Uriel. Así es. Tal como lo decís, se viene el cambio, lo oficializamos. Se retira con el número 10, Diego Lainez. Ingresa con la 15, Uriel Antuna. Bueno, córner sobre la izquierda que favorece a México. Quiere liquidar el partido. Le va a pegar de pierna zurda. Le va a pegar Córdoba, como durante toda la noche. Levanta Córdoba, punto penal. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cabezazo y qué golazo! ¡Gol! ¡De México, de México, de México! Un gol, dos asistencias. Perfecto lo de Córdoba. Pegada en Chelsea a futuro. Un gol, fenomenal, que tiene el número 17. Ganó en las alturas a Lechis Vega. De buen partido. Es solidario Vega. Cooperó durante toda la noche y hoy tuvo su premio. Comandante Vega, sí lo festeja. Saltó más alto que Isaac Key. Saltó más alto que Yoshida. Más alto que todos en los aires de Tokio. Para confirmar que gana México. Que se quiere llevar la de bronce. ¡Qué golazo, madre mía! Y ahora, en 15 minutos de este segundo tiempo, gana México. Y gracias a Lechis Vega. Ahora lo hace por 3 a 0, Nahue. Soldado Universal Vega. Tremendo cabezazo imposible para atajar para K6, el número 12. Que tuvo un papel aceptable a pesar de los goles. Esto condena un poco más el presente de Japón. Y el festejo de Alexi Vega, que va a quedar en la historia como uno de los goleadores. Junto con Córdoba y también con Vázquez. Que convirtió de manera similar en el primer tiempo. Como un gol, el bronce. ¡Es el final del partido! No va más el encuentro partidazo que tuvimos en el Estadio Olímpico de Tokio. Ganó México por 3 a 1. Los goles de Córdoba. El gol de cabeza de Vázquez. El último tanto de cabeza del futbolista, Alexi Vega. El descuento había sido de pitomano. La alcancó a Japón. Medalla de bronce para México. Le ganó a los locales. Y se escuerdan. Se escuelgan, mejor dicho. Un galardón más en estos Juegos Olímpicos. Día histórico para el fútbol mexicano. Se arrodilla a Ochoa. Le agradece al cielo. Jaime Lozano. Está avanzándose con todo el cuerpo técnico. Merecido. Salud, México. Por esta medalla de bronce que lo posiciona entre los más grandes de Tokio 2020 junto con España y con Brasil. Lloran de emoción los mexicanos. Lloran de tristeza. Pero lo han dado todo también los japoneses. Los últimos 10 minutos fueron un partido aparte, claramente. Prevaleció el rendimiento físico por la técnica futbolística. Justamente Japón tomó ventaja de eso. Está claramente acostumbrado. Lo hemos anticipado en el momento justo, en el momento en vivo. Afortunadamente para toda la gente de México lo pudo resistir. Si bien tuvo claras intervenciones en Japón de poder descontar y achicar la diferencia en unas Ochoa y en otras también. ¿Por qué no? Porque achicó el espacio que tenía justamente el atacante japonés de turno para rematar al arco. Y finalmente una de las grandes figuras, Ochoa. Aprovecho el momento para decirlo. Uno de los grandes baluartes que tuvo en este partido para que México festeque con todo el pueblo mexicano. Justamente valga la redundancia para este gran logro y que lo posiciona más aún el medallero. Porque ahora tiene cuatro medallas justamente de vuelta cuando vuelvan todos los atletas al país mexicano. No, no. Nunca nosotros, por lo menos en este espacio, en este canal, dijimos que los argentinos eran superiores a los mexicanos en el fútbol. Ni ninguna otra disciplina. Sí que podían tener mejores momentos. Sí que podían tener mejores situaciones. Pero claro está que la de México está posicionada en el galardón. Y la de Argentina se retiró en primera ronda. ¿Puedo decir algo? Sí, podemos. ¿Qué quiere decir? Porque me parece que la gente tiene que saber de un nuevo aviso. Lo último y me despido, Lauti. Para, porque está justamente la actualidad de México y de Argentina. México se va con dignidad y con muchos laureles y Argentina se va con vergüenza. Porque ni siquiera pasó en fase de grupos un proyecto que no tuvo frutos y que claramente careció de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!